Si escuchas estas frases, tenes más privilegio que un mason grado 33 Mis letras abarcan el todo, el cosmos se queda pequeño Donde todos se creen diferentes, ser uno más resulta ser más inteligente No le enseñes a tus amigos a drogarse, eso no tiene mérito Enseñales para no ser ignorante, eso ampliará su rango Si te la das y ejerces la anarquía, estás abriendo paso a que los más poderosos te hagan callar Discuten falacias para no ser minimizados por su falsa pureza de sus almas Se rompió mi micrófono, me armé otro con los trozos del ovni del área 51 Me llaman los reyes de Inglaterra, para preguntarme cuándo voy a hacer otro tema Les respondo que para los terrenales casi no les doy cuerda Me dijeron buscar una chica parecida a vos Y me cansé de buscarla en otros universos, en otra dimensión El ser humano no está listo para el contacto con extraterrestres superiores Porque antes debe disminuir su ego un gran porcentaje Todo es elitismo innegable Porque no es lo mismo hablarle a un licenciado que a un vagabundo en la calle Casi no me llevo bien con los pobres de espíritu Con los pobres en material yo estaría en el ranking con cero ingresos Si sos consciente y espiritual Se te va a ser imposible estar en este mundo de ignorancia A muchos les gustaría tener trastornos psicológicos para parecer interesantes Pero pocos se atreverían a sentirlo después de sentirse jodidos y agobiantes Delincuentes sin arrepentirse, sinceramente pidiendo derechos Y los que deberían recibir son los mismos que a sus víctimas le han provocado El machista teme a la igualdad de derechos La extremista feminista quiere que el hombre tenga periodos Si tu fuerza física te lleva a hacer actos de violencia Pensá que ese poder se traduce en debilidad mental ¿Cómo cambia su respuesta dependiendo quién lo insulte en consideración? Si mide un metro, dos metros y medio Muchas veces hay que tener la potencia de quimbo Y la resistencia del policía que venció a quimbo Si querés siempre llegar a los puños Asegúrate de que sea con uno más poderoso De nada sirve meterte con el que sepas que podés vencer Más mérito tiene aquel que no jode a nadie ¿Por qué decir cosas así? Porque el cambio empieza individual para luego existir y ser Dejar huellas sin joder Ni dañar a nadie, leí por ahí ¿Por qué decir cosas así? ¿Por qué decir cosas así? Gracias por ver el video